TIGRE VISIÓN Pero el camarógrafo ya puede abrirlo Para saludar a una de las grandes figuras De la noche épica De la histórica victoria Del matador de victoria Frente al River de Gallardo ¿De quién hablamos? Del señor Mateo Retegui Que tiene la deferencia de atendernos aquí en su domicilio Mateo, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, felicitaciones ¿Qué? Muy bien, muchas gracias ¿Vos todo tranquilo? ¿Todo tranquilo vos? Muy bien, muy contento ¿Cuántos mensajes en el teléfono? ¿Te ardían la mano? ¿Cada vez que agarrabas el teléfono? Muchos, muchos mensajes de cariño Muy contentos Pero bueno, felices por lo que estamos viviendo Así que nada, disfrutando Bueno, te fue a ver tu viejo anoche ¿Le regalaste la camiseta? Sí, sí, vino el viejo de sorpresa Contento de que pudo estar ahí De que lo pudimos disfrutar juntos Vino con Santi, un amigo de él Muy querido también por la familia Y nada, sí, se llevó el regalo de la camiseta Sentí que se lo tenía que dar cuando terminó el partido Y nada, contento de poder vivirlo y disfrutarlo con él A ver, ¿es habitual que vaya el Chapa a verte así en todos los partidos? ¿Por lo menos cuando Tigre juega en el local? Sí, sí, la familia Siempre la familia Siempre que se puede Vienen a hacer el aguante A estar ahí, a acompañarme Desde donde toque Así que nada, contentos Porque donde me toque Cuando me tocó en Córdoba Se venían y me iban a ver Ahora acá Que estamos cerquita en casa Se vienen Así que nada, contentos por el aguante Una más Y ya Joaquín y Dani te preguntan en el piso Recién te preguntaba Fuera de cámara Si fue ayer Anoche El mejor partido de tu carrera Pero mejor que le cuentes a la gente Si realmente es así Y si este es tu mejor momento Desde que empezaste a jugar a la pelota profesionalmente Difícil Fue un partido difícil Donde creo que estoy Me siento en mi mejor momento Por el lugar en que estoy Y por eso creo que Capaz que fue uno de los mejores Pero siento que tuve mejores también Estoy contento en el lugar en que estoy Porque mis compañeros me dan confianza El cuerpo técnico también Los chicos Estoy feliz Tengo a mi familia cerca A mis amigos Así que creo que es un combo De todo De estar Cómodo, contento Y eso creo que es Porque me siento en mi mejor momento Un lindo combo Sí Familia, amigos La familia Es un todo Es un todo La familia que me apoya Que lo siento cerca Los amigos Y los chicos Que me dan la confianza Cuando toca Y cuando no Entonces creo que Que nada Es eso Dani Juaco Ya puedes saludar al señor Mateo Retegui Mateo ¿Qué haces loco? ¿Cómo estás? Daniel Retamoso Un abrazo ¿Todo bien? Todo bien Buenas noches Y claro ¿Cómo va a estar todo hoy? Si no está todo bien hoy ¿Cuándo va a estar todo bien? Vos sabés que te iba a preguntar Recién te preguntaba del gol Cuando sacás el cabezazo ahí Y entra Vos apuntás ahí O como te queda tan incómoda Tirás el cabezazo Y bueno Que vaya al arco Y justo se mete ahí Ahí justo la estamos viendo Mirá Sí, no Cuando Cuando tira al centro El flaco El flaco Zavala Yo creo que hago Dos pasitos para atrás Y la llevo a peinar Porque no me da Para Para cabecear el primer palo Pero sí Sí, sí apunto ahí Abajo del segundo palo Nada, bueno Gracias a Dios Fue gol Y nada Contentos O sea, vos Digamos Lógicamente tenés el arco Imaginariamente en la cabeza Y digamos Sin mirar Apuntás ahí Una cosa así sería Sí Sí, sí, sí Bueno Todos sabemos Sabemos a dónde está el arco Cuando estamos ahí Yo no tanto Te digo Yo cuando estoy ahí Más o menos Me lo ponés en el córner Y no me doy cuenta Si entras a la cancha de fútbol Más o menos Ya vas a saber Pero bueno Sí, ahí lo estamos Estamos viendo Y nada Bueno Gracias a Dios Pude entrar Fue un lindo gol Y un lindísimo centro Del flaco Así que nada Esperemos Esperemos seguir así Por esta vía Bueno Qué lío para Martínez Ahora Mateo Porque ayer la rompiste vos Estamos viendo un golazo Espectacular Que abrió el partido rápido La rompió Colidio También una gran definición Aprovechándose de un error Pero forzado también por él Y Magnina Anduvo muy bien Y para mí Giel Proti También es un gran valor Que tiene Tigre Y ahora Qué problema tiene Martínez No Sí Sí Pero Todos los chicos Ayer jugaron bien Y todos Nos sacrificamos Desde Gonza Todos los defensores Todos los volantes Los delanteros Nos sacrificamos muchísimo Para sacar Este resultado Los chicos que entraron Del banco también Lo hicieron Muy bien Y los que no entraron También empujaron Al equipo De afuera Metiendo Gritando Que eso también Es muy importante Para los que están jugando Creo que Estamos en un momento Donde hay niveles altos De todo el equipo Y sí Puede ser que Que el técnico La tenga segura Creo que La tenga difícil Perdón Pero bueno Eso está bueno Porque Porque levanta el nivel Porque levanta el nivel De todos Y nada Está bueno Hacérsela difícil Y nada Esperemos seguir así De hecho No se sabía Por lo menos Nosotros no teníamos claro Si vos ibas a jugar ¿Cuándo te enteraste vos Que eras titular? El martes El martes Porque ellos jugaron Nos jugamos el domingo Con Boca El sábado Con Boca El domingo Fue de descanso El lunes Los chicos también descansaron Y no podíamos hacer Un entrenamiento Todos juntos Entonces El entrenamiento Fue diferente Y nada Y el martes Más o menos Con las charlas Y cómo paró el equipo Nos enteramos Cómo le íbamos a jugar A River Cómo nos íbamos a parar Y nada El martes Ya sabíamos El equipo Nosotros A mí me pasó No sé No me quiero hacer canchillo Tampoco Que cuando vos Tocás las dos Tres primeras pelotas Que estás bien ¿Vos también te das cuenta Dentro de la cancha El futbolista Se da cuenta Cuando toca las dos primeras Que va a tener un buen partido Como a veces también lo contrario Cuando las dos primeras Tres por ahí Uno no está bien ¿También siente Que no va a tener El mejor partido? Y sí Ya cuando hacés La primera pelota bien La segunda Obviamente Entrás Encarás el partido De una manera Con más confianza Pero bueno Nosotros estamos acostumbrados Nosotros sabemos Que si nos equivocamos Tenemos que seguir Porque el partido Dura 90-95 minutos Y vos tenés que estar Bien Y ayudando al equipo Que te podés equivocar Sí Y eso no Indica que vas a hacer Un mal partido Pero bueno El tema es seguir Seguir confiando En uno mismo En tu compañero Y nada Seguir metiendo Para En caso de estar mal Con la pelota O equivocarte Revertir la situación Y terminar bien Pero creo que sí Que hacer las primeras pelotas bien Te da más confianza Y más tranquilidad ¿Cómo manejaste Esta ambigüedad? Viste Que fue el viejo A visitarte Que no te lo esperabas A tu viejo Que es fana de River Vos inferiores de Boca ¿Eso se mantiene Al margen? ¿O no? Le regalaste la camiseta Al viejo Creo que también ¿No? Sí Le regalé La camiseta No No Re tranqui Creo que él es Él es hincha mío Juegue contra quien juegue Así que Así que nada Contentos por Por la sorpresa Que me dio ayer No me la esperaba Y nada Se llevó regalito Y lo de Boca No Que hayas hecho inferiores en Boca Que tu pase Pertenezca a Boca Este Digamos Yo creo que en este partido Algo debe influir No Está contento Yo estoy contento La verdad es que yo ahora Soy jugador de Tigre Tengo la cabeza 100% en Tigre Y eso es lo único Que tengo que pensar En Boca Si en algún momento Tendré la oportunidad No lo sé No está en mí eso Pero bueno Ahora estoy en Tigre Y estoy pensando acá Pero soñás Mateo Con jugar en breve en Boca A ver Fuiste estudiante Anduviste bien Definiste un clásico Por ejemplo Fuiste a talleres Metiste muchos goles Formaste parte de un plantel Que terminó clasificando A Copa Libertadores Ahora en Tigre Jugando por un título Estás haciendo las cosas bien Soñás quizá Con ese plus Que sería para vos Jugar en Boca Y Y creo que es el sueño De todo chico Pero bueno Yo me debo a Tigre Si en algún momento Se da Me encantaría Porque bueno Soy jugador del club Y es inferiores Y me encantaría Poder tener la oportunidad Pero bueno No está en mí Ahora yo me debo a Tigre Eso es lo único Que pienso Estoy agradecido A toda la gente de Tigre Porque Me recibieron Como si hubiera sido Como si hubiera salido Del club Como si hubiera sido Un chico de inferiores El plantel Los mismos Los chicos Los más grandes Seba Prediger El Pato Gonzalo Marinelli Todos Me recibieron De la mejor manera Al cuerpo técnico Todos Y nada Yo me debo a Tigre Agradecido por esto Y nada Tengo la cabeza 100% acá Te hacemos la última Mateo Y le dejamos el cierre Aquí ¿Quién es el mejor Nube del país hoy? ¿De fútbol argentino? ¿De fútbol argentino? ¿De fútbol argentino o...? Y a mí me gusta Me tocó compartir Con el Pipa Con Benedetto Y me parece Un nube muy completo Pero bueno Hay grandísimos jugadores Quique, todo tuyo al final Gracias Mateo Fuerte abrazo Abrazo Muchas gracias Buenas noches Dale A ver ¿Tiene un sabor Distinto? ¿Diferente? ¿Hacerle goles a River? No No, no Sí Está claro que River Es un gran equipo De los que mejores Juegan fútbol en Argentina Y en Sudamérica Pero bueno Bueno Gracias a Dios Pude hacer el gol Hacer goles siempre es lindo Te da confianza Pero bueno Hay que estar así Tranquilo ¿Qué paradoja el destino puede ser Si Pasan ustedes argentinos Boca pasa Racing Y se da una final Con Con el equipo que es dueño de tu pase? ¿Pase bravo? Sí Igual primero hay que pensar En la semifinal Y Hay que pensar en argentinos Que es un rival Durísimo Que juega muy bien al fútbol Que Que lo conozco a Gaby Me tocó Tenerlo como entrenador Tuve la suerte de tenerlo Es un gran entrenador Una gran persona Y nada Sabemos que Que son un equipo duro Que van a intentar Tenernos la pelota Pero bueno Nosotros con nuestras armas Intentaremos hacer Un gran partido Y Pasar a la final Pero bueno Primero pensar en ellos Y no pensar en 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 la final Paso a paso Paso a paso Hay que estar tranquilos Con humildad Perfil bajo Y nada Seguir entrenando Creciendo Y aprendiendo Sobre todo Muy bien Vamos con los regalitos Que son varios Para el señor Mateo Retegui Bueno mirá Vamos a regalarle Esta webcam Esta webcam De la marca Que ya lleva Más de 10 años En forma ininterrumpida En la Argentina Y una de las marcas Que usa A nivel tecnológico Todo Teis Spons Un voucher Para que vayas A comer Con dos personas A este Lugar Tope de gama Cinco estrellas Alicia Moró de justo 1082 El confort Del lugar único La calidez De estar en casa Seguramente No sé Con tu viejo ¿Por qué no? Bueno sí Puedo ir con el viejo Con el viejo Con tu hermana Sí, sí Son muy familiaros Ustedes Sí, sí, sí Re familiaros Me encanta Tengo re linda relación Con mi hermana Con mi vieja Con mi viejo Con todos Y hablo mucho Con mis abuelos También Así que Así que nada Contento De la relación Que tengo con ellos Exactamente Bueno y dos regalitos Más para el cierre Para el amigo Juan Manuel Rosa Que seguramente Seguramente me está Taladrando la oreja La marca de jeans Número uno De la Argentina Un jean Tope de gama Distinto Diferente Como el señor Mateo Retegui Y por último Una camisa Con clase Estilo Y elegancia La que tuvo ayer Muy bien En el marote En el valero El señor Mateo Retegui Para definir O por lo menos Para abrir el marcador En el monumental Me pongo la cucaracha Puedes poner un shopping Si puedo despedirte Saludarte Sí, sí Shopping Shopping ambulante ¿No? Esto es la realidad Shopping ambulante En el día a día Un shopping ambulante Lo pedís Lo tenés Sacamos conejo De la galera Por momento Amigo Bueno Felicitarte Un saludo grande A tu viejo Que fue uno de los grandes gestores Un abrazo Un abrazo a Chapa Porque obviamente Sí, el Chapa Estaba por acá Estaba por acá Dando bueno Un abrazo al viejo Él dice Exactamente Le mandamos un abrazo grande Al viejo Él dice No me importa No me importa que haga goles Me importa que meta Te pide personalidad Carácter Temperamento Y eso no se negocia Bueno, muchas gracias Por los realitos Bueno, es un placer Tenerlos acá Y sí, la verdad La verdad que siempre Mi viejo Me enseñó Primero la actitud Primero la actitud A no bajar los brazos En insistir Y bueno Que eso trae su recompensa Mi viejo Mis entrenadores También Así que de nada Con esfuerzo Dedicación Y con ganas Llega Y nada Creo que el otro día Gracias a Dios Pude convertir Y nada Esperemos seguir así La famosa palabra Resiliencia Resistir Insistir Y nunca desistir Así es Así es Gracias Mateo Muchísimas gracias Buenas noches Hasta luego Saludo grande Para el señor Daniel Retamoso Y para el señor Joaquín Brun Un placer En saludarlos En esta tarde De Teicepo Nos reencontramos En cualquier momento Chicos Abrazo grande Gracias Y gracias a Mateo La mejor información De Tigre En la web La tenés solo En Tigre Edición Edición Digital La web del matador Audios, videos, fotos Y toda la info Que buscas www.tigrevision.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión Edición